Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de FaxAndroid. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy os traemos la review de un móvil muy interesante, el BQ Aquaris E5 4G. BQ presentó hace unos meses una línea de diseño completamente renovada para sus smartphones. Había de todos los tamaños y precios, sin embargo, hace unas semanas presentó una alternativa para su tope de gama. Es el BQ Aquaris E5 4G. Su apellido, 4G, hace referencia a la nueva tecnología de velocidad de acceso a internet con la que es compatible este smartphone. El resto de prestaciones es bastante similar, o quizás no. En el tema del diseño, como podemos ver, no ha habido muchos cambios. Tenemos una parte trasera con una superficie gomosa, donde se localiza la cámara y el flash dual LED. En la parte superior tenemos el conector mini jack 3.5 mm con la ranura para micro SD. En la parte izquierda tenemos dos ranuras para las tarjetas micro SIM, ya que este móvil es dual SIM. En la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono con la misma forma que el altavoz y el conector para cable de carga y de datos. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y los botones de volumen. Como veis, el frontal está dominado por la pantalla, aunque tiene todavía esos tres típicos botones hápticos de BQ. Nos gustaría que BQ apostara ya por los botones en pantalla. Pero también sabemos que hay muchos usuarios que valoráis esto. ¿Por qué? Porque las 5 pulgadas se destinan totalmente al contenido, no quitándose una franja para los botones. Esto, como decimos, es cuestión de gustos. Como veis, una de las tecnologías que ha implementado BQ en sus últimos modelos, también en este E5 4G, es el doble toque en pantalla. Podemos activar la pantalla simplemente tocando encima, aunque esté apagada. Esto es heredero de los Nokia, LG, etc. Este smartphone tiene otra cosa en su interior que ha cambiado bastante y es su procesador. Pasamos de tener un MediaTek a un Snapdragon 410, 1,2 GHz, 1 GB de memoria RAM y 8 y 16 GB de almacenamiento interno, por un precio de 199 y 219 euros respectivamente. ¿Qué cambios hay? Pues en el procesador la verdad es que se nota que hay un poquito más de potencia, más compatibilidad con aplicaciones y, sobre todo, esperamos que mejores actualizaciones a futuro. ¿Qué sucede? Pues que pese a eso, el tener un solo GB de RAM hace que el terminal, a veces, digamos que vaya un pelín lento. No es que no sea fluido. El BQ, todos los BQ se han caracterizado siempre por tener una fluidez bastante considerable para la gama y los precios que tienen. Este caso no es una excepción. Pero juegos como, por ejemplo, Asphalt, que ya hemos jugado y el que os hemos enseñado en otras ocasiones, que también hemos probado, como podréis comprobar en este dispositivo, pues no va todo lo fluido que nos gustaría. Eso sí, va igual que puede ir en un Moto G en un terminal de un precio similar a este BQ. ¿Qué también aspectos hay que cambian o que llaman la atención? Su pantalla, 5 pulgadas, resolución HD, pero con tecnología Quantum Color Plus. ¿Y eso qué es? Pues para que os hagáis una idea, y sin entrar en tecnicismo, os diremos que básicamente es como tener la calidad de una AMOLED en un panel IPS. ¿Y esto qué hace? Pues que a la luz del sol, a la luz directa del sol, nos haya sorprendido mucho. Se ve realmente bien. Es cierto que los paneles IPS siempre se han visto mejor que los AMOLED, pero la calidad del color en interiores hace que a veces nos planteemos si esto es un AMOLED o no. Evidentemente no lo es. Pero también en exteriores tiene esa ventaja de los paneles IPS que se ven mejor que los AMOLED, o al menos los AMOLED antiguos. Los nuevos, pues también es verdad que cumplen mejor. En cualquier caso, una de las mejores pantallas de su categoría. No podemos perder de vista que este es un móvil de unos 200 euros. Eso sí, no tiene resolución Full HD, que nos hubiera gustado, pero la verdad es que 5 pulgadas HD para el precio que tiene no es algo de lo que nos vayamos a quejar. Evidentemente, el resto de prestaciones también están a la altura. Cosa que nos ha gustado especialmente, su cámara. Un sensor de 13 megapíxeles fabricado por Sony con una interfaz bastante simple. No es algo que sea un problema. Llama la atención las formas de cogerlo. ¿Por qué? Porque al tener la cámara en la parte superior izquierda, podemos poner la mano totalmente por detrás para cogerlo de forma más cómoda. Eso sí, no podemos pasar el dedo por delante. Vamos a ir poniendo, como decimos, encima del vídeo, fotografías realizadas con este terminal. Nos han gustado algunas cosas y otras que no. Cosas que sí nos han gustado. Las fotos de noche, directamente. Nos ha parecido que es el mejor móvil de este precio para hacer fotos de noche. Cosas que no nos han gustado tanto. Fotografías que tienden a la zona cálida. En este caso nos ha recordado el Motorola Moto G 2014. Son fotos muy bonitas, que quedan muy bien. Pero que en la realidad, los tonos que representan son más fríos que los que capta el sensor del BQ. Es decir, que evidentemente, el BQ, al disponer de este nuevo sensor de 13 megapíxeles fabricado por Sony, pues la verdad es que la calidad de la fotografía está muy en la línea de lo que podríamos esperar de móviles de gama casi alta. No vamos a decir de gama alta, pero sí de gama media alta. O sea, que en este sentido, BQ ha hecho las cosas bastante bien. Bien, resumiendo, ¿qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos? Lo que más, ha habido un incremento de precio, pero ha habido un incremento en todas las prestaciones. Un poco de mejor pantalla, un poco de mejor procesador, un poco de mejor cámara, un poco de mejor autonomía, un poco de mejor todo. Y hablando de autonomía, decir que aunque es buena, la verdad, no ha sido espectacular. Pero entre un día y un día y medio, en el uso que le hemos dado, sí que nos ha llegado. Bueno, horas de pantalla, detalles y demás, lo tenéis en la review, en el enlace que os dejamos en la descripción de este vídeo. Como decimos, aspecto que nos gustaría que se mejorara, el diseño. No es que nos parezca mal, pero BQ necesita darle una vuelta a esta idea, innovar un poco. Personalmente me gustaría que los botones hápticos fueran en pantalla, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Espero que la actualización a Lollipop no se retrase, porque ahora ya no son MediaTek. Ahora son Qualcomm, 410 a 1,2 GHz, como hemos dicho. Y esperamos que eso se note también en ese sentido. BQ tiene fama de cuidar mucho a sus usuarios, de tener un servicio de atención al cliente bastante bueno. Esperamos que esa fama siga creciendo. Por otro lado, cosas que sí nos han gustado, como decimos, esa mejora incremental en prácticamente todo. Ha subido un poquito el precio y de aquí sacamos nuestra conclusión. ¿Este es el móvil más barato? No. ¿Es el que recomendaríamos a alguien que no se quiere gastar mucho dinero? Quizás tampoco, pero es el móvil de gama media más barato que hemos encontrado. Es decir, si lo que buscamos está entre un móvil muy barato y otro con top 3 de gama, el precio más alto, etc. El BQ Aquaris E5 4G es el terminal, digamos, de gama media por excelencia. ¿Los hay más baratos? Sí. ¿Los hay más potentes? También. Pero uno u otro peca en el otro aspecto. En cuanto a equilibrio, la verdad es que para tener como móvil único, siempre decimos que hay que diferenciar quien tiene varios móviles que quien tiene uno, pues no es para nada una mala elección. Esperamos vuestros comentarios. Nos gustaría saber qué opináis de este BQ Aquaris E5 4G. Así como por supuesto que si nos habéis suscrito al canal ya estáis tardando y os esperamos también en las redes sociales. ¡Un saludo!